¿Cómo estás mi vida? ¿Cómo amaneciste hoy? Me traigo el desayuno, contame que soñaste, hoy soñé con vos Que te ibas, que me echabas, me cagabas, a puteadas, me matabas a mudar, a mudar Yo me fui re loco por la puerta de andar, arranqué con lo puesto Era viernes, me fui al bar, abría humo, vino y rojo Las chicas me bailaban entre cosas y alcohol Hace tanto tiempo que yo no la pasaba tan bien ¡Gracias! ¿Cómo estás mi vida? ¿Cómo amaneciste hoy? Me traigo el desayuno, contame que soñaste, hoy soñé con vos Que te ibas, que me echabas, me cagabas, a puteadas, me matabas a mudar, a mudar Yo me fui contento con la puerta de andar, arranqué con lo puesto Era viernes, me fui al bar, abría humo, vino y rojo Las chicas me bailaban entre cosas y alcohol Hace tanto tiempo que yo no la pasaba tan bien ¡Gracias! 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 Yo me fui contento por la puerta de atrás, arranqué con lo puesto Y la viernes me fui al bar, al bar, al bar Las viernes se derriten como un hielo azul Estamos en verano y tengo mucho calor No tengo miedo, no quiero más No importa lo que diga tu mamá o tu papá Yo voy para adelante y también para atrás Quiero estar con vos Me gusta la fafa, también me gusta vos No quiero ser de tan ser del amor No tengo miedo, no quiero más No importa lo que diga tu mamá o tu papá Yo voy para adelante y también para atrás ¡Suscríbete al canal! La tierra se derrite como un hielo al sol Estamos empregados y tengo mucho calor Nunca tengo miedo, no quiero más No importa lo que diga tu mamá, tu mamá Yo voy para atrás, revísame para atrás Quiero que diga tu mamá Un aplauso, un aplauso muy fuerte Un aplauso, un aplauso, un aplauso 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 Si acá es lo mismo crecer que un cingarse Demasiado mucho es un lujo absurdo Solo desnuda tu corazón El resto solo es carne y besos Cómo saber si lo hago bien Si nunca puedo hacerlo Hasta no sé cómo quisiera mostrar Si acá es lo mismo crecer que un cingarse Demasiado mucho es un lujo absurdo ¡Oh! 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 Oh! 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 Esas luces, tan seguido se dejan ver Indiscretas, tan seguido se dejan ver Esas luces, tan seguido se dejan ver Indiscretas, tan seguido se dejan ver ¡Suscríbete al canal! 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 No me falte, me decía, son mi primer día de amor Cuchiquillito, chichiladito al corazón Al final la cuarentena me hizo bien al corazón Hoy me llamas preocupada preguntando cómo estoy Samba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, a ver ustedes Sueño, sueño Que lindo, muchas gracias Sueño, sueño Que a veces muero Sin florecer Samba Allí te canto Que tu canto Derramado ¿Cómo dice? Cariño Tu pañuel Ustedes Me va envolviendo Patrícia del compañero Que va envolviendo Y con el sol Que se escuchen todos Que el señor ¿Cómo dice? Estrella Estrella Tú que miras Tú que escuchas De mi mar Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que quiera Deja que quiera Como yo sé En fin a costum Deja que quiera Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte pensando en amor que no puedo amar En mi quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo las heridas ya se pudieron curar Y ahora dime qué se siente al ver al otro llorar De penurias e ilusiones No me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte pensando en amor que no puedo amarte Ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Solo voy a sufrir de más ¡Vamos a estas palmas, Gregorio Álvarez! ¡Y ahora sí! ¡Pa! 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 ¡Y arriba y arriba vamos las perras! ¡Eso! ¡Vamos las negras cabezas, locos del barrio! ¡Chao! 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 ¡Nos vamos gente! ¡Sobre las trinquitas! ¡Chao! ¡Arriba! ¡Sue! 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 ¡Eso! Para la gente de la legislatura de lo que era en viva Para Marcos Comas, Pitu, para todos Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Para vos mi vida Así sigue Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Para vos mi vida Chegua, Chegua Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad El culo Ahora ya te digo lo que soy Y ahora todo junto a ver qué Eres mentirosa Y gritale, dale Perra, perra, perra Te abandonaste como un perro Perra Ocala te bajas Al infierno Perra Te abandonaste como un niño Perra, perra Esa es la última palmita, nos vamos, nos vamos DJ Rulo con nosotros, Rulo Fuerte el aplauso para el amigo Rulo Muy bien, muy bien, muy bien bailado Fuertes los aplausos para ustedes Fuerte el aplauso para el amigo Rulo